Con nosotros Itaí Hatman, precandidato a diputado de Nancy Alba por Camino Popular. Someramente, ¿qué es Camino Popular? Camino Popular es un frente que se ha conformado de distintas agrupaciones. Yo pertenezco a una que se llama Marea Popular. Está el partido que lidera Claudio Lozano, que es Buenos Aires para todos, que de hecho es nuestro primer candidato a senador. Y después distintas agrupaciones, muchas de las cuales a las que yo pertenezco, que no venimos participando de la política institucional y de las estructuras políticas tradicionales, sino más bien venimos de una militancia social, universitaria, barrial, en la Ciudad de Buenos Aires de mucho tiempo. Y que ahora nos hemos decidido a participar también de este terreno. Nos parece importante que haya gente nueva, agrupaciones, fuerzas nuevas. Y también un componente muy fuerte en Camino Popular de gente que viene del Proyecto Sur. Porque vos sabés que a partir del acuerdo de Pino con Carrió y después con la Unión Ciccarra y Calo hubo una crisis, un debate muy fuerte dentro del movimiento Proyecto Sur. Y muchos sectores que no están de acuerdo con ese viraje de Pino hacia la derecha rompieron y ahora son parte de Camino Popular. Por ejemplo, Jorge Seltzer, que fue el candidato a vicejefe de gobierno de Pino en el 2011 y es vicepresidente de la legislatura, formó parte de Camino Popular. Comuneros, muchos comuneros de la Ciudad de Buenos Aires que fueron elegidos en el 2011 por Proyecto Sur. Es decir que es un espacio nuevo, pero que recoge distintas experiencias y recorridos y de compromiso con la lucha por cambiar la ciudad y también con una lucha fuerte por transformar la Argentina. ¿Soy economista? Soy economista. ¿Tenés cuántos años? Treinta. Treinta años. Treinta años. ¿Cómo te definís políticamente y como economista además? No, nosotros somos una fuerza personalmente de izquierda que pensamos que... Me río porque ya no sé qué es izquierda y derecha. Bueno, por eso. Es difícil cuando entonces uno se pide que se defina porque se utilizan categorías que después son muy bastardeadas. Pero está bien, está bien. Pero estamos comprometidos con una idea de vivir en una sociedad distinta a la actual, ¿no? Regida por la lógica del mercado, la situación que ocurre en el país y en la Ciudad de Buenos Aires. Y te diría que nosotros tenemos una visión por ahí, la característica de Camino Popular o de nuestra candidatura tiene que ver con tratar de plantear una posición diferente a la que hoy está planteada en la agenda. Donde parece que lo único que importa en la Argentina en estas elecciones es si el kinerismo va a avanzar o retroceder en el Congreso. Entonces están los que dicen, voten nos para defender este modelo y si no gana la derecha. Y del otro lado están los que dicen, voten nos para ponerle un freno a este gobierno. Y nos parece que en esa situación, en ese debate, en esa agenda, se pierden los debates sobre los problemas de fondo, los problemas estructurales y concretos que tiene la ciudad y el país, ¿no? Nosotros estamos más bien planteando una agenda que tiene que ver con discutir cómo hacemos para cambiar esta matriz productiva. Nos preocupa la necesidad de avanzar sobre los controles sobre los recursos naturales. Vos sabés que vivimos en una Argentina que produce rentas extraordinarias en el campo, en la minería. Y sin embargo, todavía tenemos una estructura sumamente concentrada, extranjerizada, un nivel de desigualdad social alarmante. Y situaciones que además preocupan en particular a la juventud, como la precarización laboral. Nosotros estamos planteando algunos proyectos vinculados a ese tema. Los jóvenes, hoy uno de cada cinco jóvenes no encuentra laburo. ¿Combra por lo menos dos proyectos que creas que merecen ser conocidos por el televidente o por el potencial votante? No, bueno, tienen que ver con esta agenda, ¿no? Y en particular cuestiones que afectan a la juventud. La precarización laboral es un eje fuerte para nosotros. Te decía que uno de cada cinco jóvenes hoy en la Argentina está desempleado. Los que encontramos laburo, en general, es bajo formas precarias. Un tercio de los trabajadores están en negro y la mitad de los trabajadores lo hacen en forma precaria en la Argentina. Eso es un problema estructural que hace muchos años está estancada de situaciones en la Argentina. Y eso implicaría la necesidad de avanzar en una legislación que proteja y termine con este sistema, por ejemplo, de tercerizaciones y precarización laboral. Otro tema que nos preocupa mucho es el tema del acceso a la vivienda, que en la ciudad de Buenos Aires, como en las grandes ciudades del país, hoy prácticamente es imposible. Además, en particular para los jóvenes, vos ves como todos los años avanza y crecen los valores de las propiedades, crecen el peso de los alquileres. Y no hay legislación que regule un mercado que genera enormes negocios, pero que, como contracara, hace que cada vez sea más difícil acceder a la vivienda. Entonces, esa es la agenda que nos preocupa. Y sentimos, porque en la ciudad de Buenos Aires quedó un espacio vacante. Por un lado, porque el Frente para la Victoria, que planteaba una oposición al PRO, muchas veces después en la legislatura de la ciudad, terminó funcionando como socio. Cabandié, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la legislatura porteña, artífice de los acuerdos con el PRO, vinculados, por ejemplo, al negocio inmobiliario, hoy es el primer candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria. Y lo que era la experiencia del Proyecto Sur, que era una experiencia, digamos, de lo que se denominaba progresismo, la centro izquierda en la ciudad, también abandonó ese rumbo y eligió otro camino. Entonces, queda un espacio vacante en la ciudad de Buenos Aires, que es un espacio que plantee desde la izquierda, desde el progresismo, desde la centro izquierda, planteos de transformación estructural de la ciudad y del país, y creemos que Camino Popular es el espacio que está en mejores condiciones para, no solamente hacer una buena elección, sino que quedar consolidado como un espacio que pueda crecer en la ciudad de Buenos Aires y discutir la posibilidad de construir una alternativa de cara al 2015, en la ciudad de Buenos Aires, que nos parece que es una necesidad hoy, porque tenemos un modelo de gestión que prioriza permanentemente los negocios privados con los recursos públicos y que deja de lado permanentemente los sectores más vulnerables de la ciudad, los que necesitan avanzar en el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Ese es un poco el espíritu de Camino Popular. Itahí, muchas gracias por haber venido. Suerte en este primer turno, especialmente porque plantea una vara, digamos, para poder estar después en la consideración general de los ciudadanos, y bueno, seguramente vamos a tener alguna oportunidad para volver, en el transcurso de la segunda, o lo que se podría llamar como segunda vuelta, volver a charlar. No, gracias a ustedes, y decir simplemente que esto, que es importante que en agosto se definan qué listas también van a estar en octubre, y es importante que para experiencias nuevas como la nuestra, pedimos que la ciudadanía nos acompañe, nos permita también estar en la discusión de octubre para discutir en todo caso, y la posibilidad de acceder al Congreso a plantear estos temas que comentaba recién. Claramente. En el próximo bloque, con nosotros Gabriel Solano. Bueno, con nosotros Gabriel Solano, es precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda. ¿Cómo estás? Sos del Partido Obrero. Partido Obrero, candidato por la capital, una lista que encabeza Jorge Altamira, en el caso de diputados, y en el... ¿Quién más está en el Frente? Bueno, en el Frente somos tres partidos. El Partido Obrero, que encabeza el Frente, el Partido de los Trabajadores Socialistas, PTS, e Izquierda Socialista. Pero además hay muchísimos compañeros independientes del arte, la cultura, del movimiento sindical, estudiantil. El Frente de Izquierda es una realidad militante muy importante. ¿No está el más el movimiento socialista? No, no, no. Ellos han armado una lista, lamentablemente no se han sumado, pero indudablemente hoy el Frente de Izquierda es en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en todo el país. Presentamos listas en 19 provincias, y es, digamos, la alternativa para que la izquierda llegue al Congreso Nacional. Si uno ve las encuestas publicadas en las últimas semanas, en todas, hay un dato que es totalmente claro. A partir del Frente de Izquierda, es la forma que la izquierda puede llegar al Congreso Nacional. ¿Pero por qué te referís a las encuestas? No entendí. Bueno, porque las encuestas, indudablemente, son un índice de voto, y en el caso de Jorge Altamira, las encuestas están marcando ya una intención de voto del 6% de los votos. Nosotros, en la elección del 2011, quedamos muy cerca de entrar al Congreso Nacional, muy cerca. En la capital federal nos faltaron 3.000 votos. Y en la provincia de Buenos Aires, que encabeza la lista de Néstor Pitrola, logramos el porcentaje de votos necesarios, pero hay una cláusula del 3% del padrón, y nos impidió. Esta vez vamos realmente por ingresar al Congreso Nacional. Para poder estar en el turno de octubre, tienen que sacar para eso más del 1,5% del total de los votos. Del total de los votos por distrito. ¿Y qué perspectivas tienen? No, no, bueno, como te decía antes... Aquí en capital me refiero. Como te decía antes, pensamos que eso estamos muy por encima de ese porcentaje, y las encuestas nos dan 5, 6%. Es decir, que hoy tenemos una aspiración superior. Si en el 2011 pedíamos un voto para poder acceder y superar las internas, las PASO estas que se han formado, ahora estamos pidiendo el voto para entrar directamente al Congreso Nacional. ¿A qué te dedicas? Yo soy periodista, sobre todo de rubro económico. Ajá, ¿y ejerces dónde? Y ejerzo primero en el periódico Partidario Nuestro, que es un periódico prensa obrera importante, y luego en diferentes colaboraciones que se pueda trabajar, ¿no? Y como periodista económico, digamos. Sí. ¿Cuál es tu preocupación, tu principal preocupación hoy, respecto de la situación económica del país? Mira, yo pienso que la situación económica es grave. Y vamos a descargar una crisis. Y es lo que finalmente explica esta crisis del kirchnerismo, que es una crisis sin retorno, a mi entender. El modelo famoso productivo del gobierno se ha acabado. Tenemos fuga de capitales, tenemos un dólar paralelo ya instalado en la economía plenamente. Una tendencia a la devaluación, que el gobierno de alguna manera le incentiva. Hoy los diarios económicos hablan que este año la devaluación va a ser del 25% del dólar oficial, porque tenemos un blue. Tenemos una caída... Ya es del 20% y si vos tomás en realidad los últimos dos meses, el ritmo anualizado es del 28%. Claro, la inflación, que se habla entre el 20% o el 30%, una inflación que es compleja, porque hay muchos rubros que están congelados. Es decir, que convivimos con una alta inflación... Y con precios reprimidos. Y con precios reprimidos. Quiere decir que falta con no reprimir eso para que sea mucho más alta, pero te agrego una cosa. Son reprimidos porque el gobierno otorga subsidios millonarios a los grupos económicos para que no aumenten ciertas tarifas. Y esos subsidios que da el gobierno, ¿cómo se los da? O metiendo la mano en el ANSES, o metiendo la mano en el Banco Central, o directamente emitiendo, lo cual genera inflación. ¿Son monetaristas, no? No, no, no. Pero hay un hecho que es importante. Porque el kirchnerismo siempre nos dice la emisión no genera inflación. Bueno, si no generas inflación, emitan, emitan y que paguen a cada uno de los millones de dólares. Dame un millón de pesos y listo. Eso no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hay una emisión que genera inflación porque está armada en función de salvar una economía que está quebrada. Si vamos a emitir para darle millones de pesos a Ciriliano, que luego no le ponen un freno al tren y choca en once, o vamos a emitir para darle subsidios a empresas que no invierten un peso, eso genera inflación. Y es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, el Frente de Izquierda tiene propuestas muy importantes. Te quiero enumerar un par. Dale. Que hemos presentado incluso proyectos, ahora sin estar todavía en el Congreso. Me quedo referido a dos. Uno es el 82% móvil. Yo antes te decía, están saqueando el ANSES en forma muy clara. Y nosotros queremos que el 82% móvil, no el que dicen muchos, como ayer escuché en el debate de Luna, en que muchos lo hablaban, porque se refieren al 82% móvil del salario mínimo. Y el salario mínimo, todo el mundo sabe, son 3.300 pesos. El 82% de 3.300 son jubilaciones de 2.800 pesos. El 82% móvil siempre fue otra cosa. Es el del salario del trabajador en actividad. Mira, yo hoy trabajo, mañana me jubilo y cobro el 82% del salario que estaba trabajando. Te faltó agregar el trabajador en blanco. En blanco. Bueno, muy importante. El trabajador en blanco. El otro no está aportando. No, no, no está claro. Y es un gran problema porque uno se tiene que preguntar, ¿cómo se van a jubilar los trabajadores en negro? Que están en el sector privado y están en el sector público, que también los tiene en negro, porque hoy el 40% de trabajadores del sector público están de manera informal. Y el otro es el impuesto al salario. Hay que abolir el impuesto al salario. Nosotros queremos... Directamente, ¿no querés una escala de ganancias sobre los salarios altos? No, no, la cuarta categoría no corresponde. No corresponde. Porque ocurre lo siguiente, el salario no es ganancia. La ganancia es aquello que se deriva de una inversión de un capitalista. Y el salario es aquello que un obrero recibe del capitalista por la remuneración de su fuerza de trabajo. Es confundir categorías completamente distintas. Entonces hemos planteado eliminar el impuesto al salario y el 82% móvil. Gabriel, mucha suerte en el turno antes del próximo, este domingo no, el siguiente. Y realmente esperemos que tengan la oportunidad de presentarse en las elecciones que puedan superar esta base a que les pone el sistema para que estén en la consideración del ciudadano también en el turno de octubre. Esperamos eso porque... y tener una votación lo más alta posible en agosto. Para de esa manera dar la idea de que en octubre un bloque importante de diputados de frente de izquierda va a estar en el Congreso Nacional. ¿Tenés esa expectativa? Estoy totalmente convencido. Gracias. 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 Gracias.